Hola Carmen, soy Federico Jiménez Silva de Vida y Cris. La pregunta básicamente es, ustedes están haciendo música que realmente pega a varias generaciones, están muy contemporáneos en este momento, música como para los mamantes maduros y por ahí también desde la estética, han impuesto, digamos, moda. ¿Tú creen que la estética tiene que ver por ahí con el hecho de recuperar algunos lugares de rock y permanecer a la gente en la estética fuerte que tienen que manejar? Bueno, como pueden ver, parte de la movida del rock and roll es el marketing. Y en este caso estamos en un puesto, adentro de los mismos boliches, de ropa de vagasónicos y también, por qué no, de accesorios. Ahora estamos con dos señoritas. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿cómo va? ¿Nombre? Valentina. Eugenia. Bueno, chicas, cuéntanos un poquito qué es lo que están vendiendo en este puesto. Bueno, estamos oficiando Cover Your Bones, que es una marca de zapatillas, remeras, y bueno, estamos vendiendo las remeras de lavanda y la oficia Cover. ¿Cuál es la tendencia que intenta imponer Bobasónicos? Mucho fluvo, mucho color, alegre. Mucha onda. ¿Cómo, chicas? Muchas gracias. No, nada. Sí, o sea, yo creo que si uno va a brindar un espectáculo, tiene que tomar todo lo que tiene a su alcance para hipnotizar a la gente. Y a partir de ahí, digo, probablemente no nos gusta, o sea, a mí me gusta que veas el escenario y entres en un estado paranormal, digamos. Entonces, en ese punto manipulamos la situación. Y nada, o sea, viste, las modas, todo eso, son cosas que simplemente suceden por afuera. Y nada, o sea, digo, nada tiene que ver con lo que realmente es una canción que puede perdurar para siempre, sonar y hacer sentir a la gente un montón de cosas. Bobasónicos en vivo, la gente atrás mío, como loca, las manos bien en alto, las voces bien en alto, para acompañar a esta banda súper, súper famosa. Como pueden ver, bueno, yo también me puse un poquito a tono para no desencajarme, me embusieron estas gafas, las gafas muy buenas, las gafas flúor se las denomina. Y bueno, sigamos compartiendo Bobasónicos en VIP. ¿Cómo es la evolución que se plantea para el futuro respecto a la incorporación de nuevos sonidos? Sí, estamos en la búsqueda de un sonido nuevo, en la búsqueda de la canción que no haya sido aún compuesta. Y digo, si vas a molestar a alguien y sacarle de su silencio, trata de hacer algo que no haya sido hecho y va a tener un sentido lo que estás haciendo. Si el cantante, aunque no sea, vos lo ves como un tío del grupo, ¿qué pasó con eso? La cosa es así, en Bobasónicos todos hacemos todo. Entonces, todo lo que sea la parte de promoción y todo, nos la dividimos. Y si el cantante no duerme, no puede cantar. ¿Qué es peor? Digo, ¿qué es mejor? ¿Que venga y que trate de charlar? ¿O que esta noche venga y dé un buen show? No es Freddie Mercury tampoco, no es pereceso. Me encantaría ser Queen, pero bueno. El recital estuvo bárbaro. Clávis explotó, pero fue una fiesta totalmente en paz. De la conferencia, lo mejor fue la cordialidad de Martín Echagüe a la hora de poner la cara por sus invitados y atender a la prensa. Y la gente de la radio que hizo de anfitriona de los medios y de los fans. De la banda, es lógico que las estrellas sean un poco malcriadas. Después de todo, ya lo dijeron los Stones. Es solo rock and roll, pero nos gusta.